gracias por acompañarme en mi canal hoy vamos a hacer unos aretes qué siento que se miran elegantes estos aretes me gusta a mí ponérmelos con blusas negras porque lucen mucho y son colores que cambian como ustedes pueden ver de un lado se mira verde del otro lado se mira rosita como un tipo morado lo vamos a hacer con base blanca y hoy te vamos a tener aquí un ayudante pero vamos a empezar porque si no este amigo no me va a dejar trabajar ustedes pueden ver tengo la piedra la ruedita en la base después vamos a poner la bolita blanca porque lo estoy haciendo en tono dorado después le voy a poner el cuadrito y después le voy a poner otra bolita para que no se me olvide ponerla necesito de poner atención después voy a poner a cortar como ya les había dicho a mí este muchacho como ya les había dicho yo el tamaño para cortar siempre es un dedo entonces lo ponen así y así saben bien pero un dedo hacia apretadito así se saben que esa es la medida correcta para cortar lo que les sobra vente para acá baby este pajarito acaba de nacer no hace mucho y es un poquito bajito como ustedes pueden no me va a dejar trabajar se llama le puse baby porque no sé si es mujer o es hombre bueno luego ponemos la ruedita y ya que está la ruedita entonces empezamos a doblar el palito casi casi una tercera parte para que podamos hacer el look y como estoy trabajando con piedra no quiero que este baby esté aquí estorbando me den un segundo para guardarlo en su paula si no se porta bien lo voy a tener que ir a guardar no quiero que se baje porque estoy trabajando con piedritas y se los puede comer bueno como les había dicho doblamos una cuarta parte del arete y después doblamos otro le vamos dando figura a nosotros para que se haga una ruedita oh oh no come on now you gotta go you gotta go you gotta stay here if you want to on the chair no no let you stay here si a veces los pájaros quieren atención bueno como les estaba explicando iba yo doblando hacer a formar la ruedita que va a tener el arete en su base entonces le vamos doblando para modificarlo y que quede bien que quede la argollita también tenemos que asegurarnos que quede derecha aquí mismo lo levantamos y le presionamos bien porque si no el arete se puede salir pero miren qué bonito es este arete es chiquito es juvenil es elegante y tiene un tipo un color moradito rosalito rosita y también gris bueno vamos a hacer el otro pues especialmente que no tenemos que nos disturba agarramos la base la ponemos le ponemos la ruedita blanca que lleva en medio antes yo las agarraba pero se me hace más difícil ponerlas así aquí nomás las meto en el plato me gusta usar un plato para que no se me caiga el material al piso me evita mucho trabajo entonces aquí metes tú la ruedita así nomás si le inclinas el palito así es más fácil de meterlo y es que estas bolitas están pequeñitas y las tratas de tener con una mano no las alcanza a agarrar uno bueno miren lo que yo explicaba es que pones tu dedo aquí y así sabes que esa es la medida de lo que te sobra de palito entonces lo cortas luego agarras y luego agarras la argollita y después lo tratas de una tercera parte doblar una tercera parte de donde está tu tu argollita lo doblas y luego la otra tercera parte ya la tratas de ir formando una una ruedita donde se va a tener el arete con la argolla que va en tu oreja trata de dejar la bolita abajo la última bolita silver que pusimos después agarras 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 la bolita y le das más forma le das más forma para que tu arete quede derecho también y también que quede bien asegurado pues porque es muy fácil que después la argollita se salga porque no aseguraste bien la base el palito que quedara bien cerrado ese es uno de los problemas que yo he tenido cuando no cierro bien la argolla no la amacizo bien con el palito cuando lo hice una ruedita para que me detuviera la argollita si no lo cierro bien después se me anda deshaciendo el arete es muy importante que se aseguren que la argolla quedó bien asegurada por eso es importante que tengamos el size perfecto cuando cortan el palito porque si lo dejan muy cortito es muy difícil acomodar la argollita como aquí ya está bien nomás que me quiero asegurar que lo cierre bien porque si no lo cierro bien se me desbarata después miren aquí ya quedaron dos pero cuando yo les había dicho que si queda muy cerrada la argolla miren como se atora el arete no está naturalmente fácil entonces tenemos que asegurarnos que quede un poquito menos si lo cerraron de más es muy incómodo traer el arete apretado aquí ya lo perfeccioné y como pueden ver no nos tomó nada hacer estos aretes y están muy bonitos estos aretes lucen mucho con negro con un vestido elegante o inclusive en el día te vas a trabajar te pones una blusa para ir a trabajar y se miran muy bonitos bueno espero que les haya gustado este video lo hice un poquito más cortito pero lo que utilizamos fueron las pinzas acuérdense que me gusta comprar piedritas donde tienen diferentes colores yo ya lo había explicado en otro video si compras tiras con diferentes colores puedes hacer muchos más diferentes estilos de aretes aquí tienes tus argollitas tus palitos que son las bases y las rueditas y lo único que ocupe fueron mis pinzas bueno gracias por mirar este video y disculpen la interrupción por el pajarito pero hasta la próxima hasta luego